Sí, realmente es un placer inmenso, se nos explota el corazón de agradecimiento y de alegría por este sueño hecho realidad que llevó 11 años, pero que bueno, se pudo lograr gracias al aporte de un montón de manos y de corazones que creyeron en nuestra propuesta, que se acercaron, que sumaron su aporte económico y lo pudimos hacer realidad. Describimos cómo es el edificio. Bueno, el edificio actualmente tiene el sector de aulas, que son 4 aulas, destinadas a nivel secundario y formación profesional en el turno tarde. El sector comedor y cocina, que también se destina en la tarde a talleres de gastronomía, sector de baño, dirección y preceptoría. Perdón, y está previsto seguir creciendo para adelante, hasta el frente del terreno. ¿Qué quieren hacer adelante? Y se puede seguir ampliando con más oficinas para tutoría, sala de maternal para los hijos de nuestros alumnos y nuestros docentes y el pequeño Zoom para las actividades de educación física. ¿Este año la matrícula de cuántos chicos es? Nosotros mantenemos una matrícula estable de 100 alumnos, que es lo máximo que podemos albergar por el acompañamiento que hacemos de cada uno de ellos. Es una escuela de gestión social. Es una escuela de gestión social. Esto implica que es sostenida en conjunto entre el Estado Provincial, la Asociación de Amas Salesianas, que es la fundadora, y la comunidad de Esquel, de la Argentina y también del exterior. En los proyectos educativos también hay oficios, ¿verdad? Sí, en la tarde tenemos la formación profesional, el fuerte es la gastronomía, que es lo que más eligen. Y proyectamos para el año que viene, además, dar un curso de corte y confección y un curso de huerta y mantenimiento de jardines. Bien, contanos cómo se financió este edificio. Casi la totalidad es con aportes de padrinos particulares, tanto de la ciudad de Esquel como de la Argentina y del exterior, como les contaba, y algunos aportes del Estado Provincial. Bien, en principio, bueno, todo comenzó con conseguir el terreno. Me acuerdo que tenía el terreno, pero bueno, faltaba poder avanzar con la obra. Así es, la Municipalidad de Esquel donó el terreno y después de a poquito se fueron consiguiendo los recursos y haciendo la obra en varias etapas hasta llegar a esta inauguración de hoy, pero remarco que pretendemos seguir creciendo. Bueno, ya que fue por muchos años que se desarrolló la obra, ¿han hecho la sumatoria de la inversión? Sí, aproximadamente son 10 millones de, perdón, 10, se me fue el número, no, 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 60 mil dólares. No, 60 mil dólares. Bien, y contanos también lo que hace el recurso humano que tiene la escuela, porque, bueno, allí también está sustentado un poco todo este servicio que ustedes brindan, ¿no? Claro que sí, la escuela tiene una planta funcional de 30 personas, entre personal auxiliar, docentes, equipo de formación profesional y, bueno, el equipo directivo, por supuesto. Bien, y bueno, esta vinculación también con la Asociación Damas Salesianos, ¿no?, que es un poco el sostén de la institución. Y sí, las Damas Salesianos somos quienes acompañamos y sostenemos la propuesta, ¿no?, desde garantizar que esté todo lo que sea necesario para la educación integral de nuestros jóvenes. ¿Es de contexto mixto, lo administrativo, los sueldos los paga el Estado o tienen que afrontarlos ustedes? Los sueldos los aporta el Estado, es un 100% de aporte, tanto de sueldos como aportes y partidas. ¿Cuántos sueldos son? Son más 30 personas. Y te quería preguntar, bueno, hoy están inaugurando este edificio, pero ¿necesitan algo, digo, en cuanto a equipamiento? Y sí, siempre es necesario, ¿no? Hace poquito la Ministra de Educación nos entregó algunas netbooks, pero bueno, contamos con una sola tele para uso pedagógico, que sería bueno tener alguna más. Y bueno, después detalles de finalización, que son unos cuantos más, ¿no? Que sé yo, hace falta un mástil afuera y otros detalles.